Fue un sueño, la verdad, cumplido. Estuve hace muchos años, como te conté, le conté al Elvio, que vengo siguiendo o tratando de correrla. Es un poco particular anotarse, llegar a correr la Maratón de Nueva York, o cualquiera de las maratones que se conoce como las Mayors, digamos, hay seis a lo largo del año. Obviamente esta es la última y la que es la más mencionada, la más buscada, pero una vez que empezás a correr una de esas, te dan ganas de seguir y participar de todas. Hay tres formas de clasificarse. Elite, eso es un rango de selección. Después están, naturalmente, el HACAS. Un cupo que asigna el Club de Corredores de Nueva York a distintos... En cada país hay un operador turístico. Desde Nueva York asignan en cada país un operador turístico puntual y es el encargado de vender paquetes. Es un precio bastante alto, pero mucha, mucha gente se inscribe. Hay un cupo asignado de eso. Y después hay, lo que entramos todo el resto del mundo, digamos, cientos de miles y miles de inscriptos que van a sorteo. Este año, para mi gran sorpresa, siempre hace rato, esta es mi sexta vez que yo me anoto, era anotarse y seguir participando, seguir participando, seguir intentando, mejor dicho, lograr. Y eso tiene una ventana de tiempo, entre el 15 de enero y el 15 de febrero es donde se habilita la inscripción y esperar el sorteo. Y el 27 de febrero se comunica. Y esa era la fecha donde te llega el mail de, bueno, siempre era seguir participando, seguir intentando. Y este año es... Congratulations, Di Paolo. Perdón por mi inglés, pero... Y lo logré, lo logré. Y entonces, bueno, quedás asignado y a lo largo... Eso es en febrero, con un tiempo más que prudencial, para... En el cual te dan el aviso de que vas a participar en la maratón, que normalmente se hace el primer fin de semana de noviembre, todos los años. Y, bueno, después cuenta por cada uno, a diferencia de lo que es eso, que es donde hay un operador turístico, cuenta por cada uno armarse todo el viaje. Ahí nomás ya entra la inscripción, ni bien te dicen que daste, se produce el débito en la tarjeta de crédito que vos fuiste colocando los datos. Y después te queda el tiempo para organizar estadía, viaje. Obviamente hay de todo tipo de apoyos, desde por mail que te hace la organización, en cuanto a orientación de tiempos, tanto en organización del viaje como en entrenamiento. Y, bueno, se va armando hasta que va llegando la fecha y, bueno, ya es la hora de ir para allá. Ale, ¿cómo fue la preparación los meses previos a la competencia? Contanos un poco eso, porque tuviste algún problema físico y casi se te cae la posibilidad incluso, ¿no? La felicidad que tuve es, la verdad, mayor esta vez, porque si es así, por sobrecarga de entrenamiento, me lesioné, me lesioné un músculo que ahora entró a comentarse, porque este mismo año se lesionó Messi, el soleo, o el soleo, la verdad que lo único que hice fue descubrir lo que existe y que realmente es un músculo interno ahí, muy difícil de tratar, por lo cual quedé afuera de entrenamiento, o sea, venía sobreentrenando, una sobrecarga, culpa propia también de no seguir algunos consejos, y quedé parado, tuve que esperar, la recuperación era descanso. Así que quiero aprovechar que me lleva al tema, para hacer un agradecimiento especial al doctor Grosso y a Andrés Jiménez, dos pilares de este logro, sinceramente, muchísimas gracias porque me trataron, me ayudaron, y en un tiempo increíblemente rápido tuve una recuperación muy buena, que no solamente en el tratamiento, sino en la guía de fortalecer, recuperar el músculo, recuperar lo que había perdido por tanto tiempo parado. Obviamente cuando te escribís tenés que poner un tiempo de referencia, que la verdad que lo que hay que hacer es decir la verdad totalmente, porque si decís que vas más rápido y no es así, después te pasan todo, y si decís que vas lento y querés después pasarlo a la gente, es difícil. Así que todo se organiza a través de un ritmo de carrera. Yo me había preparado para un ritmo que estoy acostumbrado a correr, que es un objetivo personal, hacerla alrededor de las cuatro horas, y después con toda esta de la lesión me había programado ir mucho más lento, aprovechar una estrategia de carrera de que meterme en medio de la masa y que te ayude la masa a ir. Después tuve la suerte de, sinceramente, de sentirme bien, con mucha gana. Es algo indescriptible, realmente no... Si te lo cuentan, es difícil de creer o de aceptar, pero es así. Es mucha gente, es una emoción terrible correr, estar corriendo en el medio de... Y esto quería comentarlo. Yo tenía la referencia que corrían 50.000 personas, y ese era el cupo total. Este año eran 74.000 personas. 74.000 corredores que eran locos, pero deportistas, que, bueno, que íbamos desde desde State Island, que era donde se largaba, recorriendo todos los distritos de Nueva York, porque largamos en State Island, pasamos a Brooklyn, después a Queens, después a Manhattan, al Bronx, y volvimos a Manhattan. Además te conociste todo Nueva York, digamos. Es increíblemente sorprendente la cantidad de gente que alienta y apoya. Te puedo garantizar que a lo largo de los 42 kilómetros era gente y gente y gente y gente. No solamente detrás de una valla, sino que había dos, tres hileras de personas alentando a su forma, que es muy distinto a la forma que hacemos acá en Argentina, donde nosotros conocemos, que era vamos, vamos, vamos. Nosotros usamos mucho el aplauso. Allá es el vitoreo, el aliento, el grito. ¡Gracias!